Me gusta el mambo Ni hablar, el licuiricui Ni hablar, el carecoco Ni hablar, macalacachimba Ni hablar Me gusta el mambo Ni hablar, el licuiricui Ni hablar, el carecoco Ni hablar, macalacachimba Ni hablar ¡Jepa, negra! ¡Jepa, negra! ¡Jepa, negra! ¡Jepa, negra! ¡Jepa, negra! ¡Jepa, negra! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.